Se estima que hay más de 5.000 clases de tamales en América Latina, pero hoy nos vamos a referir única y exclusivamente a los tamales de México. Es que tal vez solo México tenga más de 5.000 variedades de tamal. Los hay envueltos en hoja de maíz o en hoja de plátano. Los tamales son un alimento que se remonta a la época prehispánica. Son originarios de México y los comían allá desde antes de la llegada de los españoles. Se dice que eran un alimento para las antiguas fiestas aztecas, pero que también se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra o en cualquier evento social. Y se brindaban como una ofrenda a los muertos, que aún hoy se comen para festejar el Día de Muertos en México. Aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones. Ajá, y toda esa cantidad de cosas que nos encantan a nosotros los youtubers. Y además ahora también puedes seguirnos en Facebook y en Instagram. Los tamales son uno de los platillos típicos, más emblemáticos dentro de la cocina mexicana. Se comen muchísimo, incluso los comen todos los días. Pero hay fechas en los que nunca faltan, como en Navidad, en el Año Nuevo, en la Fiesta de la Candelaria y obviamente en el Día de los Muertos, que es muy importante en México. Claro que cada región de México tiene su propia receta. Es que cada localidad o cada ciudad es distinta y se preparan de muchísimas maneras. La receta básica es una masa de harina de maíz, rellena con carne de pollo, con cerdo, embutidos, chile u otros ingredientes que se envuelven en hojas de mazorca o también en hojas de plátano. Siempre, eso sí, son cocidos al vapor. Y se acompañan con bebidas tradicionales, como el café, el chocolate, el atole, que es una bebida caliente o aguado de maíz, que viene sazonada con diferentes especias. O con champurrado, que es otra bebida azteca. Una combinación riquísima del atole, que les acabo de mencionar, nada menos que con el delicioso chocolate mexicano. El nombre, después, de lo más mexicano, viene del vocablo tamali, que significa envuelto en náhuatl. Pero veamos lo que viene siempre bien documentado, tal y como lo hacemos en las historias de la vida. Hay varios países latinoamericanos que se disputan la autoría de los tamales. Colombia, por ejemplo. Mis coterráneos me van a acribillar. Aunque también en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Chile y Bolivia. Pero hay historiadores especializados que coinciden en que son originarios del centro de México. Precisamente donde se cree que surgió el maíz. Según el cronista Fray Bernardino de Sagún, se cree que los mexicas, que eran los habitantes de la antigua Tenochtitlán, que fue una tremenda ciudad que encontraron los españoles, precisamente donde hoy está Ciudad de México. Fueron ellos los mexicas quienes llevaron los tamales al resto del continente americano. Era un plato emblemático de los aztecas. Fray Bernardino nos dice que los mexicas los hacían con diferentes carnes, de pavo, de flamencos, de ranas, de ajolotes, que es una especie de salamandra anfibia, que por cierto está en peligro de extinción. Así como de carne de conejo y de pescados. Imagínense ustedes todas esas variedades. Rellenaban la masa envuelta en hojas de maíz, a la que también le agregaban otros ingredientes como calabaza, frijoles y chile. También Mariano Fernández de Echeverría y Veitia, historiador mexicano del siglo XVIII, dice que los tamales eran una comida muy reconocida en México, desde mucho antes de la llegada de los españoles. Y les describe como unos pastelitos de masa de maíz, que eran rellenos de diferentes clases de carnes o pescados, que todas estas carnes iban guisadas y eran envueltos en las mismas hojas de las mazorcas del maíz, e iban cocidos al vapor dentro de una olla de barro. Miren que no dista mucho de lo actual. El primer gran aporte de los españoles al tamal fue ponerles manteca de cerdo y carne, también de cerdo, así como agregarles algunas verduras que no usaban los aztecas. Si bien los tamales comenzaron a ser más ricos, pero dejaron de ser tan saludables como lo eran en las épocas prehispánicas. Se cree que solo en México existen más de 500 recetas de tamales distintos, y que de estas recetas surgen más de 4.000 preparaciones diferentes. Eso depende tanto de la región como de la tradición de la propia familia que los cocina. En Ciudad de México es donde hay más variaciones, que van desde la receta tradicional, que puede ser hecha con salsa de chile, o sea, verde o roja, hasta las actuales preparaciones que se llaman gourmet o vegetarianas. Y está la conocida guajolota, que es simplemente un pan blanco relleno del tamal más sencillo de todos, elaborado con masa de maíz, con manteca de cerdo y sal. El popular antojillo, que es el platillo callejero que se vende más en las calles de Ciudad de México. Allá se vende una combinación llamada guajalocombo, que se trata simplemente de una guajolota con un atole, que cuesta el equivalente a un dólar, imagínense, baratísimo. Y ahora que yo vaya en marzo, no me lo pierdo. Y hay otras variaciones como los tamales de Oaxaca, que vienen envueltos en hojas de plátano y son rellenos de mole tradicional. Para los que me están viendo, que no son mexicanos, hay varias clases de mole. Pero yo estoy hablando hoy del de Oaxaca, que es una salsa espesa que combina chiles y especias. Es espesada con masa de maíz. Aunque el mole más popular es el mole poblano o el de Puebla, que es oscuro. Pero también hay otras clases. Pero bueno, ya otro día tendremos oportunidad de hablar del mole, porque ahora seguimos con el tamal. Hay una variedad que se ve que es muy rico, que es el Sacahuil, que es propio de la Huasteca Potosina. En la región de San Luis de Potosí, que se trata de un tamal gigantesco, que tiene adentro puede ser un lechón entero o dos pollos enteros y grandes pedazos de cerdo, y va envuelto en hojas de plátano. ¡Ah! Cocido en horno de leña. Es muy típico como lo están viendo ustedes ahora en el video. También están los tamales yucatecos. Entre ellos el mugdipollo, que es un tamal grandote que se cocina enterrado debajo de unas piedras calientes. Y después se cubre con tierra, aunque la modernidad ha hecho que también se haga en horno. Se come durante el Janal Pichán, o comida del Día de Muertos. Así se llama ese día entre los mayas. Janal Pichán. Las corundas en Michoacán son un tamal hecho con masa de maíz blanco, mezclada y batida con manteca de cerdo, que puede tener leche o agua y obviamente sal. Este se envuelve en las hojas de la caña del maíz, no en las hojas de la mazorca, sino en las de la propia mata. Se comen con una salsa muy rica, hecha de tomate, chiles y queso. Y se sirven con esa salsa encima. Son deliciosos. Están también los tamales asturianos, que son fruto de un curioso mestizaje. Los creó la comunidad asturiana en México. Son rellenos de jamón serrano, carne de cerdo, tocino, queso manchego y frijoles cocidos. Y hasta quedarían más ricos si los frijoles son refritos. Los tamales sonorenses, que son del estado de Sonora en México. La masa se sazona con sal, manteca de cerdo y chiles anchos, que van triturados. Que es el chile poblano o chilaca seco. Es este ingrediente el que le da ese sabor que es característico y es riquísimo. Están también los tamales de Sinaloa, que pueden rellenarse de carne o de verduras. Y qué decir de los tamales de elote, que son típicos de Chiapas. Más conocidos como uchepos o pictes, que son dulces. Solo rellenos de masa de maíz tierno. Y envueltos con hojas grandes de elote. Estos tamales son muy parecidos al riquísimo bollo del Caribe colombiano. Además están los tamales dulces, que son hechos de masa de maíz, generalmente tierno. Que llevan azúcar o miel y otras especies. Por ello los tamales son clásicos en la comida mexicana. Están vivos porque evolucionan. Todos los días sale uno nuevo, una receta distinta. Sabías que mientras cada colombiano se come 42 kilos de arroz y 30 kilos de maíz por año, cada argentino 52 kilos de papa, cada peruano 61 kilos de arroz. Pero los campeones en comer maíz, yo diría que en todo el mundo, me atrevo a decir así, son los mexicanos. Cada uno consume en promedio 335 kilos de maíz al año. Oigan eso, y la quinta parte, o sea, 67 kilos. ¿Adivinen qué se lo comen? Pues en tamales, no se nota. Con la cantidad de tamales que tienen. Por lo visto, los mexicanos están muy bien alimentados. México es el octavo productor mundial de maíz, con más de 28 millones de toneladas al año. Ah, y un dato adicional muy importante. Fue el país que domesticó el grano, o sea, que facilitó su cultivo. Y cuentan con 64 clases distintas de maíz. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre el origen de los tamales, que son indiscutiblemente mexicanos. ¿Sabías que había tantas clases de tamales? ¿Sabías que los aztecas ya cocinaban el tamal cuando llegaron los españoles? ¿Sabías que los mexicanos comen tanto maíz? Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!